Vale, esto parece como un lobby, ¿no?, en principio, ¿no?, en plan, esto parece igual. Sí, esto lo hace igual. Eso digo yo, esto es lo mismo. Sí, esto parece como un lobby, ya adentro. Ya adentro. Mi primera charla, mi primera charla. Llego al momento. Llego al momento, no declaro. Hostia, ¿qué es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se lo vamos a agachar cuando lo escucha. ¿Qué ha sido eso? No sé. No te afectará la voz. No te afectará la voz. No te afectará. No te afectará la voz. No te afectará la voz. Hola, hola. No me la boba. A ver si me acerco despacito Después le voy a morir Y otra aquí en medio, quieta Uy Dios mio qué susto Qué esperaba tío Nos encima de la araña Por favor ayuda ah Tengo una llave Atrameza puerta Atrameza puerta Atrameza Ya ve donde esta Atrameza Tio no se donde esta la Hello WTF Ostia como te escucha viniendo por detras He venido por el camino por aqui Por aqui por aqui por aqui Perfecto tio Donde voy Me muero Me he perdido Y yo hermano Esto es un juego comunisimo Es que yo lo que digo eh Acción zurdo porque estoy primero yo Me quedo yo atras Y digo atravesaran las puertas Y luego como voy corriendo Escucho como un petardazo Y veo a los dos reventados en el suelo eh Y el puto me dice Es que se ve Y revienta Y revienta Se escucha bien Ega pues le doy a grabar Escucha bien Yo paga un tu puta madre Me cago un tu puta madre Sincronizando ¿Que? ¿Para que sincronizo? Si no se me ve Bueno da igual ¿Que? Ah es verdad Pues oye que miralo Porque es verdad que yo he visto un video Una review que pone Con mas recomiendo y cosas Te puede dejar que esta mas complicado Y yo la hacia ahora Y yo Es enfadada Es enfadada Es enfadada Warquietarquiet Estoy mirando el Sergio Si que ha callao y tirar de todo Espera si mire Estoy hablando con el de repente Se enfadada Está picado eh Y entramos en el edificio Si Mira arriba Es rojo Y yo Que todas las lunas tiene Ah porque es Marte no? No hoy es sábado No yo creo que es sábado Ah jejeje Comunista eh Vamonos Tenechi y Counter Terminan tu de hacer ese curador ¿Que? Que Asurdo como el cabrón del personaje ¿Esto que es? ¿Esto que es? Un bicho Si si y Y groderes Y groderes O tu muerto ¿Que? ¿Que? Marricones Murió de las heridas que le hiciste Vaya Ahora eres el padre del año ¿Que pasa pichas? Aquí Joaquín Marricón Y yo Mira como suena es que Mira Coño Es que es super comico Mira esto Y yo Lo asorbeado Lo asorbeado en la tierra Ojalá hubieras entrado igual Con la derecha hay miles Con la izquierda hay miles Con la izquierda hay miles Se va No Se va Se va No Se va No ¿Que es? Tienes que una de No No Se va Ahí tenemos Y que fuera Hahahaha Ostia hermano Mi cámara que e increíble esto Algo de esto aqui Bueno Ara es para la madre Ah pues esto aquí jajajaja mi madre como se sienta a ver la primera vez que me siento en tordilla eh no nos da que hace que hace yo y una llave o sac ID no nos ve ay perfecto nos moja la vida en pan am uf Vaya jato de mierda hermano 108 108 ¿Qué? Bienvenido a nuestros procesos disciplinarios ¿Echo lo que pasa ahí no? Que yo no era el culpable cabrones ¡Hijo de puta! Pum, 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 pum Ya está, dole internet no me puede comprar, vámonos Si habláis os calláis ¿Qué? Uff Faltas chelas en verdad, no hay falta pura tanto ¿Qué hay esto? Es la entrada, ¿eh? Si Hostia tío Espera, tenéis que caiga otro hermano ¿Se ha caído? Si tío, pero más que no le he botado al internado, ¿eh? Y yo, eh, no lo voy a decir para no hacerlo ¿Pero qué pasa si...? Bueno, si lo voy a decir Si te pone debajo, vamos Ya, eh, mejor de probarlo Ahí viene, ¿eh? No, no, no No, 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 no No, 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 no Dime que ha muerto, por favor, te lo pido ¡Ah, bueno! Había que probarlo A ver, era obvio, ¿no? Conociendo este juego Hostia, ¿por qué no es? Me he quedado sin internet Espérate, toma Te detropeo lo mío ¡Cuidada! ¡Ah, jajaja! Yo creo que podía atravesarnos ¡Ah, ah, ah! Albueno, vete de allí Huye, huye del bicho Si no, no te va a dejar Te va a atrapar siempre Que, que, no lleva el mes, esto coño ¡Mirate! Mírate que mueres ¡Qué pego! Hostia, puta, loco Tiene que haber armas, algún tipo de armas o cosas. A ver, me he visto peorcito de ahora. No mucho peor de la entrevista. Suelta eso, pedazo mamón. Me voy a soltar aquí, el bote se cae conmigo. A ver si sobrevive a la baba, está bien. Y anotó gracioso el sonido de cuando te atrapa el bicho este. Se ha mierdao. A ver, hay una pala. No vayamos por esta puerta, como que sea. Y que hablo. Hermano. Hermano. Ay, Dios mío. Hostia puto, vaya bicho. Que susto me ha dado, hermano. Mi puto exacto. Como la peor compañía letal del mundo, macho. A lo mejor alguien lo está haciendo peor, pero lo juro. Ah, por detrás queda. Ah, por detrás, por detrás. Hombre, ahí hay costas de la tarde. Aquí, aquí. Ayuda, ayuda. Coño. Ah, coño, esos son los pájaros. Espérate, que está Ladri pidiendo ayuda. A ver. ¿Dónde está, Ladri? ¿Serio? Lo mismo Ladri se ha muerto ahí. A ver. Efectivamente, máster. Ay. Coño, arena movediza de Marte. Nunca las has visto. Pero ahí estamos afagados, cabrón. Tu bailecito. ¿Pero por qué paranoico, cabrón? Y yo vago. No me quejo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esto tiene mala pinta. ¿Vosotros habéis cagado alguna vez en todo en cosas? ¿Boombox? ¿Qué coño es, tío? ¿Lo compramos? ¿Qué significa eso? ¿Boombox? Caja de boom... ¿What? ¿Qué es una radio, hermano? Espera, tío. Espera, espera. Va a traer bicho, a lo mejor. Vamos así todo rato. What? Yo, yo. ¿Qué podemos comprar? Ay, que no ha tropeado. Yo, yo. Espera, espera, después del pelo. Me como una banana y me sale una rana. Esto aparece en sitios aleatorios. O sea, tiene que tener algo. Es un palazo. A ver. ¿Cómo va a cerrar la pala? ¡Oh, no te vente! ¡Cuidado! La reviento, a ver. ¿Dónde? A ver, espera. Pero espérate, a que nos mire para acá. A que nos mire para acá, tío. Escúchame, escucha. Vamos a jugar. Dale, dale, dale. Calma. ¡Costkomía! Que te ha matado, que te ha matado yo también. Ya, ¿eh? Que te lo ha matado. Me voy, ¿no? ¡YO! ¿No ha visto? Y yo ¿qué cojones? Y yo que miedo, loco Ha aparecido un bicho del infierno Y te ha crujido el cuello Por la cara, tío Me ha revistado Bueno, venga, me voy El bicho, no mi rey Me ha quitado Hermano, buenísimo Escuchame Tienes mucha vida Madre mía Te has muerto, me faltaba ¿Qué? Nada, nada ¿Puye, si hubiese mi tío? ¿Qué? ¿No lo has escuchado tú? Lo mismo ha salido de mi micro Tiene pinto 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 Haciéndola tipo Sonos bichos hay ganchos Voy rápido ¡Aira mío! ¿Qué hacía yo? A ver Adri, encerrarte, estando el bicho dentro, no sé yo si es la mejor idea que has tenido, ¿eh? Quería intentar, mientras se está comiendo el Gonza, dale a la palanca ¡Qué miedo! Marricones Sergio Derbetis Suscríbete Dale a like Y deja un comentario ¿Qué?